¡Hola misteriópatas! Bienvenidos una semana más a Sombras y Misterios. Ese podcast en el que descubrimos lo peorcito de los crímenes sin resolver que han atormentado los corazones de tantas personas. Aunque ya algunos me conocen del episodio anterior, para los que no me conozcáis, yo soy Evelyn. Y yo soy Ángel y esto es Sombras y Misterios. ¿Comenzamos? Hemos venido de negro los dos. Ya. Esta semana viajamos al otro lado del charco para hablar de dos casos de desapariciones extrañas y que hasta la fecha no han podido ser resueltas. Bueno, esta semana hablamos por un lado de la desaparición en Ecuador de David Romo en 2013 y por otro lado de la desaparición de Paulette Guevara en México en 2010. La noche del 16 de mayo del 2013, David Romo, a punto de cumplir los 21 años, se subió a un autobús después de sus clases en la universidad. Era una rutina habitual y el autobús que cogía cada día era prácticamente el mismo. Hasta ahí nada raro en sus hábitos. Su madre, Alexandra Córdoba, lo estaba esperando en casa, pero nunca llegó. Unos minutos antes, había realizado una llamada a su madre, donde David le mencionaba que había tenido un problema, un posible incidente con un policía en ese autobús. A las 10 y 22 de ese jueves, David llamó a su madre, narrando la situación y prometiendo avisarle cuando estuviera cerca. La conversación duró unos 80 segundos, siendo la última vez que Córdoba escuchó a su hijo. Al no llegar a casa, su madre presentó de inmediato la denuncia ante la policía. Pero, como era de esperar, no le hicieron caso alguno, alegando que lo más probable es que este chico de la edad que tenía estuviera de fiesta con los amigos. Esto marca un inicio de una serie de irregularidades, como más o menos se puede intuir. A lo largo de los años, su madre ha destacado la misión de rastrear la llamada de David. Es decir, algo que sería fundamental en cualquier investigación de desaparición, pues la policía no lo hizo. A pesar de la tecnología que había disponible en 2013, las autoridades nunca llegaron a cabo este tipo de seguimiento, ignorando una herramienta que evidentemente era crucial en el caso de David o en el de cualquier otra persona desaparecida. La pregunta es, ¿por qué no trataron de localizar la señal de su teléfono para encontrarle? Pues, metiéndonos un poco en política o en todo el fango, quizás que los tiros puedan venir porque, cabe recordar que en 2013 la mayor parte de los recursos estatales de la policía estaban siendo utilizados para investigar a opositores políticos de Ecuador en este caso. A pesar de esto, su madre y nosotros seguimos preguntándonos por qué a día de hoy, por qué narices, no se ha rastreado todavía la ubicación del teléfono de David. En mayo del 2015, el caso fue declarado bajo secreto de sumario, generándose aún más sospechas de que las autoridades podrían estar ocultando información. A pesar de más de que se recogieron unas 5.000 pruebas y evidencias, el caso permanece estancado. Y su madre sugiere que toda esta historia de ocultar partes del caso podría estar destinada a proteger a alguien o que la muerte de su hijo ha sido beneficiario para alguien, la muerte o la desaparición de su hijo. Y en parte, razón no le falta porque obviamente hay una falta de información de todas partes, una transparencia que se llama. Las autoridades formularon una teoría sobre la desaparición de David Romo, vinculándola a una clínica de rehabilitación. En este caso, un testigo manifestó a las autoridades lo acontecido en la clínica de rehabilitación Unión y Esperanza, ubicado en el sector de Pizulí, al norte de Quito, la capital de Ecuador, y a donde habría sido llevado el muchacho aquella triste noche. En sus declaraciones, el testigo manifestó que David Romo estuvo en ese lugar de rehabilitación, que también servía como centro de acopio de droga, y que los internos eran obligados a vender los estupefacientes a distintos puntos de la capital del país. Además dijo que el muchacho, que David Romo, fue asesinado en el mismo patio de la clínica, y después de unos días el cuerpo había sido llevado a una casa del sector de un potenciano, donde lo habían incinerado con un suplete. Y el dato curioso es que dice que para ello se usaron hasta nueve bombonas de gas. Raro, ¿verdad? Como imagináis, las pruebas no respaldan estas afirmaciones que había hecho el supuesto testigo, y las personas acusadas fueron declaradas evidentemente no culpables, lo que no quiere decir inocentes. Su madre sostiene que el Estado ecuatoriano no ha abordado integralmente el problema de las desapariciones, no solamente la de su hijo, sino en general, a pesar de las cifras alarmantes de personas desaparecidas en el país. Hemos de recordar que hay en 2014, que es el dato que tenemos, que evidentemente a día de hoy pues eran muchísimas más, hay 1957 desapariciones sin resolver. Ecuador, como lógicamente ya habréis visto en noticias, se enfrenta ahora mismo a un problema social, un problema de delincuencia enorme. Y además, si abordamos el tema de las desapariciones, ya pues, ya va, ya vámonos. Según palabras de la madre David Romo, este problema no ha sido abordado por ninguno de los candidatos presidenciales que han pasado por el país. Su incansable búsqueda, sostenida por el amor hacia su hijo, continúa mientras espera avances internacionales y en que han transcurrido, bueno, pues a día de hoy, unos cuantos días sin noticias de su hijo. Ahora además, se aferra a una carta que ha enviado al FBI para que le ayude o para que colabore con las autoridades ecuatorianas en la desaparición de David. ¿Qué opinión te merece? Pues la verdad es que es un tanto raro. Ya no es el hecho de lo que le haya podido pasar o no le haya podido pasar a David, ¿no? Es la falta de transparencia. Sí, o sea, algo tan básico como es decir, bueno, pues este chico tenía un teléfono móvil, lo llevaba consigo, se sabe que además lo utilizó para llamar a su madre, además, bueno, pues, a ver, siendo una persona joven como nosotros, usamos las redes sociales, quiere decir, hay un rastro ahí de cosas, ¿no? Y hay un rastro en el móvil, la cosa es por qué no se ha buscado esa ubicación, por qué no se ha triangulado la última llamada donde fue, por qué no se busca la ubicación a través de las redes o a través del propio teléfono, no sé, por qué no lo hacen, por qué no lo han hecho. A ver, yo no soy muy experta en los temas, ya lo sabes, pero sí que es verdad que en el país, en este caso Ecuador, le hace falta, sobre todo al cuerpo policial, mucha formación detrás, porque no vamos a llamarlo incompetencia, porque al final no es incompetencia, es falta de recursos, de medios, de todo, sí. Porque al final yo soy de ahí, lo he vivido mucho tiempo, y ahí de cien casos que entran al día, se resuelve dos, cinco, y ya teniendo suerte, e incluso los más mediáticos que han sido estos últimos años, los asesinatos de muchos personajes públicos de ahí, al día de hoy siguen sin resolverse, y hay alguno que igual por presión mediática se va empujando y se ha conseguido resolver medianamente, porque sigue habiendo vacíos ahí, después de dos años, o sea que hay mucho trabajo que hacer ahí en el cuerpo de la policía. Bueno, sí, en general, la verdad. Sí, pero bueno, en este caso, el de la policía.